Luz Verde cedió por parte de la Dirección Nacional del Sename para realizar recopilación de antecedentes de todos los centros regionales a nivel país, tarea que fue realizada por la Policía de Investigaciones que llegó a los centros de la región metropolitana, Rancagua, Concepción, Temuco y otras dependencias del país. Nuestra intención es colaborar en todo lo que sea necesario a propósito de la investigación que se inició por parte del Ministerio Público. En ese entendido, el día de hoy se ejecutó una diligencia de entrar a registro en cautación voluntaria. Nosotros hemos dado todas las facilidades a nivel de dirección nacional y a nivel de las direcciones regionales. Durante toda esta mañana hemos realizado diligencias a nivel de todo el país, incluyendo la Dirección Nacional del Servicio Nacional de Menores y las direcciones regionales de cada una de las regiones del país. Hemos obtenido tantos computadores e información que respalda todo lo que hasta ahora hemos indagado y desde ese punto de vista también hemos incluido solicitudes de información, requerimientos que actualmente se están entregando a la Policía de Investigaciones. Vamos a centralizar toda la información luego de toda esta actividad investigativa. Continúa la crisis del Servicio Nacional de Menores, tanto que a nivel regional también sufre consecuencias, pues integrantes de la PDI ingresaron a las dependencias de la Dirección Regional del Organismo para mantener reuniones a puertas cerradas con los integrantes de esta institución. Reuniones que sobrepasaron las dos horas de duración, que terminó con la entrega por parte del Sename de documentación a través de computadores y carpetas que fueron llevados por integrantes de la PDI en sus automóviles particulares para revisarlos en la eventualidad. Es un procedimiento de ingresos de la Policía de investigaciones aproximadamente a las 9.30 de la mañana, respecto al cual ha habido una entrega voluntaria que se ha coordinado a nivel nacional en cada uno de los servicios menores de cada una de las regiones. Una entrega voluntaria donde hemos hecho entrega, en el caso de esta región, de tres equipos computacionales, respecto a los cuales además hemos establecido la coordinación necesaria con la Policía de Investigaciones para poder recuperar o contar con este procedimiento investigativo con la mayor celeridad posible. Antecedentes que aclaran una de las temáticas que está en la palestra, la cual es clarificar las nueve muertes de menores de edad que están bajo la tutela del Sename, de los cuales tres vivían en los recintos de la institución, uno iba a ser derivado y falleció en el hospital, y otros cinco casos que están bajo los programas de intervención del Servicio Nacional de Menores. Lo que ocurre es que las carpetas de los casos no están guardadas en una bodega de la dirección regional, sino que toda la documentación de niños y niñas está albergada en los centros donde estos niños han sido atendidos, que es lo que corresponde legalmente. Por lo tanto, necesitamos solicitarla a cada uno de los centros que han estado a cargo de la atención ambulatoria o residencial de los niños y niñas. Sin duda que la posición de la directora del Sename a nivel regional y también de la dirección nacional es entregar todos y cada uno de los antecedentes para que se esclarezcan cada uno de estos hechos, pero con las precisiones que se deben hacer en cada uno de estos hechos. Lo mejor que puede pasar es que se aclare cada una de las situaciones con las precisiones, como les señalé, de cada uno de los casos que acontecen. Esto es una situación muy delicada, por ende se necesita una investigación muy acuciosa y muy rigurosa, y para eso el servicio ha entregado y va a entregar toda la información que sea necesaria como debe ser en esta institución. La dirección regional del Sename no descartó que hayan más visitas por parte de la Policía de Investigaciones para seguir recabando datos que aporten a la investigación.